Muy buenas noches, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad informativa en Televisión de Ferrol en esta primera jornada de viernes 1 de julio. Iniciamos mes y con él también iniciamos las rebajas de verano, unas rebajas que sin duda alguna van a estar marcadas por la crisis, aunque hemos encontrado un amplio abanico de prendas a buenos precios y también muchos ferrolanos que han querido probar a ver cómo están estas segundas rebajas del año, con un amplio abanico también a la hora de gastar, desde 16 euros hasta 130, algunos ferrolanos se gastarán esto durante los próximos días. Pero en la jornada de hoy les hablaremos también de otras noticias que son protagonistas, algunas de ellas las presentamos ya en titulares. El lunes comienzan las actividades en los Cufo y en la ludoteca infantil. Los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años podrán disfrutar de unas mañanas diferentes en Ferrol. Se amplía a toda Galicia la prohibición de fuegos de artificio hasta que cambien las condiciones meteorológicas. Medio Rural pondrá en marcha patrullas para controlar las zonas de riesgo de incendio y para disuadir a los pirómanos. El Consejo de Narón abre la oficina de turismo que estará operativa hasta el 15 de septiembre. El principal objetivo dará a conocer el municipio tanto en el ámbito turístico como en el cultural. Frenético ha sido el primer día de rebajas. Han sido muchos los vecinos de nuestra comarca que han querido acercarse hasta las grandes áreas comerciales y también hasta el centro de la ciudad para comprobar si verdaderamente ha habido esas buenas rebajas. Gangas por ahora no hemos podido adquirir, según decían los vecinos, aunque sí los precios en algunos establecimientos, sobre todo en textil y calzado, podíamos ver precios que han bajado hasta un 50%. En cuanto al gasto nos hemos encontrado un poco de todo, desde el que se va a gastar 16 euros hasta la que prevé ya 130 euros, en estas rebajas de verano. A pesar de la crisis económica que estamos atravesando, muchos ferrolanos se han lanzado hoy a las tiendas para aprovechar este primer día de rebajas. En general lo que se busca son artículos de ropa necesarios para los próximos meses de verano y el gasto varía desde los 16 euros hasta los 130. Muchos han optado además por acudir a los establecimientos a primera hora de la mañana, para no tener que soportar las colas que tendrían lugar por la tarde. Bueno, entre 30 o 40 eurillos. ¿Qué has comprado? Pues compré dos vestidos, unos zapatos, un bikini y un bolso. Solo un rollo puntual, a coger un par de niques, ya fui a tiro fijo. No sé, sobre unos 100, 120 euros. Pues me he comprado unos chinos para mí, unas camisas y algo de ropa para la pequeña. Talones y tres camisetas. Unos 130 euros. A primera hora además, si no, luego las colas, nos salimos en cinco años de aquí. Después de este intenso primer día de rebajas, muchos ya no volverán a las tiendas, salvo que surja alguna oportunidad irresistible. Otros, sin embargo, sí volverán para sacar partido a unos precios que permiten adquirir productos que el resto del año son inasequibles para nuestros bolsillos. Pues a los ferrolanos muy atentos, dejen algo de dinero, no lo gasten todo en estas rebajas porque el martes finaliza el plazo para pagar el impuesto de vehículos en nuestra ciudad, más conocido como el rodaje. En periodo voluntario, ya saben que después tendrán que pagar los intereses de demora. Recuerden, hasta el martes se puede pagar este impuesto. Los rodajes están a tiempo. El martes finaliza en Ferrol el plazo para abonar en periodo voluntario el impuesto de vehículos de tracción mecánica de este ejercicio. Los vecinos que no hayan recibido o se les haya extraviado los dípticos remitidos por el Consello a sus domicilios, pueden solicitar un duplicado en las oficinas del Instituto Municipal de Hacienda, en el Infacofe, ubicadas en la planta baja del Consello, y en horario de atención al público, es decir, de 8 y media a 2 y media de la tarde. Si el abono no se hace efectivo en los plazos fijados, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, después de tener que hacer frente a los intereses de demora. Bueno, muchos seguramente que han comenzado las vacaciones y otros padres seguirán trabajando. El problema que se nos plantea durante las vacaciones de verano es qué hacer con los niños, cómo podemos ocuparlos. Pues bueno, de nuevo en el Consello de Ferrol regresan los Cufo, los campamentos urbanos, y también se pone en marcha a partir de lunes la ludoteca infantil. Dos iniciativas para los niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años en el campamento de los Cufo, que se van a desarrollar en el Carballo Calero, y entre los 3 y los 6 años en la ludoteca infantil. Comienzan las vacaciones de verano y con ellas regresan los Cufo y la ludoteca infantil. La primera de estas actividades se desarrollará hasta el próximo 29 de julio, en horario de 10 a 2 en el Carballo Calero. Aquí los niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años podrán disfrutar de un amplio abanico de actividades programadas con antelación. Este es el año internacional de la química, como segundo turno y segunda temática, pues lo que se refiere a la histórica y a la cultural, con distintas actividades relacionadas con el Camino de Santiago. En lo que se refiere a la tercera temática, pues relacionada con el medio ambiente y el ecologismo, ya que hay que destacar también que es el año internacional de los bosques. Además, todos los viernes celebrarán una fiesta con hinchables. En el Cantón de Molins, la ludoteca infantil animará a las mañanas a los más pequeños, a los niños de entre 3 y 6 años. En estas instalaciones se ofertan 40 plazas en horario de mañana, de 9 y media a 1 y media, y estará operativa de lunes a viernes los meses de julio y agosto. A través de estos campamentos de verano, tanto el Cufo como la ludoteca infantil, la Concejalía de Juventud lo que pretende es favorecer la conciliación de la vida familiar con la laboral. El próximo curso escolar entrará en vigor la nueva norma para los profesores de educación infantil de primaria y también de especial en los centros públicos de nuestra comunidad autónoma. Así que se va a equiparar la carga lectiva a los docentes de 11 de las 17 comunidades autónomas. Esto es, a partir del próximo curso escolar, los profesores tendrán 4 horas lectivas más. La Consellería de Educación publicó ayer en el DOGA la orden que cuenta con el rechazo de los sindicatos de aumentar las horas lectivas en 4 más en los colegios de educación infantil, primaria y especial. La Consellería asegura que con este incremento se pretende dar respuesta a las necesidades existentes del sistema educativo gallego. Educación hace hincapié en que la enseñanza pública tuvo un horario similar de 25 horas lectivas hasta el 2007, año en el que se introdujeron las modificaciones que supusieron el recorte. El aumento del horario que pasa de 21 a 25 horas permitirá, según Educación, ofrecer a los alumnos con dificultades en el aprendizaje más horas de refuerzo, además de apoyo y atención académica y atender a los alumnos a la llegada y salida del colegio. Comienza el buen tiempo y con él el riesgo de los incendios. Esta semana hablábamos con el concejal de Servicios y de Medio Ambiente, Pablo Cal, quien recordaba la necesidad de que los propietarios de las fincas las mantengan limpias para evitar cualquier posible incendio. Durante este verano las prohibiciones de estos días van más allá debido al tiempo, sobre todo a las condiciones climatológicas. Y es que la Consellería de Medio Rural ha ampliado a toda Galicia la prohibición de fuegos artificiales hasta que cambien las condiciones meteorológicas este año. Además, la Consellería de Medio Rural va a poner en marcha patrullas para controlar las zonas con más peligro de incendio y sobre todo también para disuadir a los pirómanos.